El milagro, la magia. ¿Pero de qué estás hablando? Mira nuestro hogar, mira tu hermana. Pero es que Isabela no se sentía feliz. Claro que no está feliz, arruinaste su propuesta. No, no, es que yo debí arruinar su propuesta y luego hicimos todo esto. Y la vela brilló más fuerte y las grietas, y por eso me vi en la visión. Debo salvar el milagro. Tienes que parar ya, mira a Abel. Las grietas iniciaron contigo. Bruno se fue por culpa tuya. Luisa se queda sin poderes. Isabela está fuera de control por culpa tuya. No sé por qué tú no recibiste un don. Pero esa no es una excusa para que sigas dañando a esta familia. No eres digno de la leyenda, gato. ¡Cómo me gusta el olor del miedo! ¡Corre, corre, gatito! No, 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 no! options by the door. Gracias por ver el video.